Y este fin de semana terminaba en La Bañeza la celebración del primer congreso internacional del carnaval. La Bañeza Hoy Televisión fue allí y grabó los actos que tuvieron lugar por la mañana en Alija y por la tarde en la avenida Vía de la Plata. 15 minutos antes de que estuviese previsto, La Bañeza Hoy Televisión se acercó a la zona del cuartel de la Guardia Civil donde ya se reunían los grupos que bromeaban con nosotros y jugaban y nos daban sustos. Y aprovechamos estos momentos donde se estaban preparando pues para entrevistarles y para preguntarles de dónde habían venido. ¿De Braganza? A Blena. ¿Y es típica la mascarada de allí? Típico. De Blena. ¿Qué os parece lo que habéis visto en La Bañeza? Porque habéis visto lo que se hace aquí. No, lo has visto poco. ¿Has visto poco? ¿Qué llegasteis? ¿Ayer? Hoy. Ah, entonces has visto, bueno, de lo que has visto más o menos, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Bueno, muy bueno. ¿Qué sois de Morales de Valverde? ¿Qué sois de una localidad pequeña, grande? Es pequeña, de Zamora. Pero tenéis este antruejo diferente, con una mascarada. El todo es el principal. ¿Cuántos vecinos más o menos tendréis en ese municipio? De 180. Ah, pues sí, o sea, los pequeños son los que conserváis tradiciones ancestrales. Pues, ¿qué tal la bañeza? ¿Habéis visto más o menos? Acabéis de llegar. Acabéis de llegar. Bueno, pues... Bueno, pues espero que os guste. Venga. ¡Vamos! Y hacéis todos los años en carnaval este... Este... Sí, señor. Antruejo, no es carnaval. Antruejo, es verdad. ¿Qué es? Combinación del antruejo. ¿Y de dónde vienen más o menos estas máscaras? Oye, hay... Hay... De la época celta. Ajá. Donde se recuperaron las mascaradas. Y realmente lo que es el guirio, que es el personaje principal. Ajá. Sobre todo del lino, que era la vestimenta que utilizaban los señores para sus días de fiesta, igual que las madamas. Pues, nada, que... Símbolo de fertilidad. Muy bien. Pues... Vale. Muchas gracias por atenderme. Y a pasarlo bien. Buenas. ¿De dónde viene usted? De llamar de la Rivela. Y esta es típica mascarada de allí, de Rueda. Sí, señor, sí, señor. De allí, de llamar de la Rivela. Ah, muy bien. Bueno, pues, pasarlo bien. Venga, nos intertengo. ¿De dónde venís? De Lidia. ¿Portugal? Sí. ¿Pequeña localidad? Sí, es en Londres. En pocos habitantes. Y es típico de allí, la mascarada, este traje de allí. ¿De dónde viene? Sí. Es una tradición nuestra. De a muchos años. Es. Que nosotros hacíamos una fiesta, día 25 y 26 de diciembre, que damos una vuelta a nuestra aldea, que damos por las casas, comemos, disfrutamos y un montón de cosas. Muy bien. Pues, muchas gracias y pasarlo bien. Y como habéis podido escuchar, la mayoría de los antruejos y mascaradas de Degen Celtíbero, estos antrojos tradicionales, se conservan en pequeñas aldeas y pueblos de muy pocos habitantes. Es complicado ponerlo, ¿eh? Es que no te muevo. ¿Dónde sois vosotros? La curia, de Vallesoto. Qué complejo poner el fajín. ¿Has dado cuantas vueltas? Tres, tres mínimos. Es el... Depende de la gordura que tenga la persona. Claro. Bueno, carnaval típico de allí, traje típico de allí, de los antrojos, que es una localidad grande donde venís. No, es un pueblo en piquiñín. Sí, de siero, Vallesoto. Por lo que me han dicho todos los grupos, son pueblos pequeñines, los que conservan las tradiciones nada. Sí. Pues que os guste lo de la mañana y que lo paséis bien. Esperamos. Tenemos muchas ganas. Bueno, pues dejamos a estos jóvenes con su inventaria tradicional y vamos a la calle Labradores, donde va a empezar el desfile. Emilio García, de La Bañeza Hoy Televisión, desde la calle Labradores de La Bañeza. La Bañeza, de La Bañeza, de La Bañeza. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Bueno, y esta es la calle por donde va a discurrir el desfile y como veis ya está llena de público y van a llegar aquí tras dar dos vueltas y quemar esta figura.